Me asaltan los ochenta y noto que se acerca un poco más el horizonte. Se me escapa del alma un suspiro tan largo como el tiempo. Los besos que me dieron ya no vuelven. Y he aprendido a mirar el calendario con ojos más cansados y más lentos. Me asaltan los ochenta y viene de la radio un tucillo rebelde a tiempo muerto. Como si de repente los árbitros de octubre engañaran al bar de los deseos para marcar el gol en el descuento. Me asaltan los ochenta y empiezo a ver distintos a los míos. Mis hijos se me alejan de los ojos. Mis nietos me recuerdan demasiado que la vida es aquello que se muere. Y mi Tere sigue ahí dándolo todo en un partido loco con el final escrito en el que solo ella sabe marcar los goles. Y vosotros, mis amigos de días y de noches, sé que andáis por ahí de copa en copa manteniendo muy vivos los recuerdos. De cuando todo era más intenso. Conteneros ahí ya es suficiente para decirle a octubre que no le tengo miedo. Y que dentro de un año aquí estaremos juntos nuevamente. Porque estando vosotros a mi lado no se me olvidará seguir cumpliendo. Pero queda grande. ¡Guau! ¡Qué asqueroso el poeta este! ¡Guau! ¡Guau! ¡Te felicito a Carlos!